Hola a todos, bienvenidos a otra recetita más aquí a La Mar de Rico, yo soy Marta y hoy vamos a hacer unos garbanzos con bacalao y espinacas. Están muy ricos y os voy a decir cuáles son los ingredientes que necesitan para nuestra recetita. Pues necesitamos sal, 3 huevos duros, 350 gramos de bacalao fresco sin espina, 2 rebanadas de pan, aceite de oliva virgen extra, pimentón dulce o picante, como queráis, 2 dientes de ajo, 1 cebolla, espinacas son 150 gramos de espinacas, espina y cabecita de bacalao y 250 gramos o 300 gramos de garbanzos. Los garbanzos los tenemos que dejar en remojo una noche antes. Así que bueno, pues vamos a empezar primero a hacer un fumé con la cabecita y la espina de bacalao para no llame solo simplemente agua, pues le quiero echar mejor un fumé con la cabeza y la espinita de bacalao para que le den más sabor a nuestro cotaje. Así que comenzamos. Así que vamos a empezar a hacer el fumé. Añadimos la cabeza y la espinita del bacalao, le añadimos una cebollita, un poquito de perejil y lo cubrimos de agua y esperamos 20 minutitos, 30 minutitos que se haga nuestro fumé. Bien, echamos el perejil, echamos media cebollita y ahora lo cubrimos de agua. Echamos agüita, un poquito más. Y ahora, como os he dicho, lo dejamos durante 20 o media hora a que se haga nuestro fumé. La vamos a añadir, también un poquitito de sal. Y ahora sí, esperamos la media hora. Bueno, pues ya ha pasado la media hora, así que retiramos, colamos y reservamos. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es echar el aceite. Echamos aceite. Y vamos a freír los dos dientes de ajo. Echamos lo que es la base de la olla, ¿vale? Así. Esperamos que se caliente un poquito y echamos los dos dientes de ajo y que se vayan dorando. Bueno, pues añadimos los ajitos, ahí, y esperamos que se doren. Ya tenemos nuestro ajito doradito, lo reservamos y ahora vamos a freír el pan, las rebanadas de pan. Así que comimos nuestro pan y lo vamos a ir friando. Lo ponemos ahí. Lo colocamos y vamos a dejar que también se tueste. Cuando se va cortando el pan, vamos a cortar la cebollita en trozos pequeños. Bueno, pues ya tenemos nuestro pan tostadito, lo sacamos y lo apartamos también con los ajitos. Ahora enjuagamos nuestra olla y volvemos a echar aceite. Añadimos aceite. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a refreír la cebollita hasta que quede pochita. Y le vamos a añadir también una cucharadita de pimentón dulce o picante, como queráis. Así que añadimos la cebollita. La rejamos, que se vayan cochando. Y cuando esté cochita, añadimos una cucharadita de pimentón. Ya tenemos nuestra cebollita cocheita. Añadimos la cucharadita de pimentón y removemos para que no se queme. Removemos bien para que no se queme. Así. Y a continuación, le vamos a añadir nuestro garbanzo, que lo hemos puesto una noche antes en remojo. Y lo hemos jugado bien. Y ahora le vamos a agregar nuestro garbanzo. Removemos un poquito primero. Y ahora ya le vamos a añadir los garbanzos. Así que añadimos los garbanzos. Removemos un poquito. Y ahora le vamos a añadir el fumé que hemos preparado con su olfina de bacalao y su camisita de bacalao. Y que le vamos a añadir el fumé hasta cubrirlo. Le echamos ahora un poquitito de sal. Y ahora lo vamos a dejar que se vaya haciendo durante dos horitas. Así que vamos a ir dejando aquí que se vaya haciendo dos horitas. Mientras vamos a ir cortando nuestro pataje de garbanzo, vamos a ir cortando nuestro bacalao. Lo vamos a cortar en cuadraditos pequeños. Bueno, yo voy a empezar las dos horitas. Ahora, a continuación, le vamos a añadir las espinacas. Añadimos las espinacas, los 150 gramos de espinacas. Vamos añadiendoselo. Añadimos las espinacas y vamos removiendo. Seguimos echando las espinacas. Seguimos echando las espinacas. Removemos. Listo, ya le hemos echado los 150 gramos. Y ahora las vamos a dejar durante unos 5 minutitos que se vaya haciendo la espinaca. Bueno, pues ya han pasado 7 minutitos. Ahora le vamos a añadir el bacalao. Le vamos a añadir los trocitos de bacalao que hemos cortado antes en cuadritos. Se lo vamos a añadir a nuestro potaje. Y ahora le vamos a añadir el bacalao. Y ahora lo vamos a dejar hasta que el bacalao se haga unos 10 minutitos más para que el bacalao se vaya haciendo. Mientras tanto, vamos a poner en un caso con agua 3 huevos para cocer durante 12 minutos para cocer huevo duro. Cogemos una cazuela con agua, añadimos los huevos y una vez que empiece a hervir, contamos hasta 12 minutitos. Y ya tenemos nuestros huevos duros preparados. ¿Os acordáis que al principio hemos dorado dos ajitos y hemos tostado dos panes? Pues ahora cogemos un mortero o una picadora o una batidora. Lo juntamos y lo partimos en tositos muy pequeñitos. Bueno, pues ya tenemos nuestro bacalao hecho. Ahora lo que le vamos a hacer es añadirle el pan picadito con el ajito. ¿Lo veis? Esto es así como lo tenía que quedar. Lo vamos a echar en nuestra olla. Lo vamos a remover. Y lo vamos a dejar otro ratito más. Unos 5 o 6 minutitos más y ya tenemos nuestro botaje de garbanzo listo. Le probáis ahora el punto de sal, a ver cómo está de sal. Y si veis que necesita un poquito más de sal, le añadís la sal y esperáis unos 7 minutitos. Bueno, pues ya han pasado 7 minutitos. Mirad qué pinta tiene nuestro garbanzo con espinaca y el bacalao. Así que lo vamos a dejar reposar un poquitito y ya lo vamos a emplatar para que veáis cómo queda nuestro plato de potaje de garbanzo con bacalao y espinaca. Así que vamos a esperar que se vaya reposando un poquito. Bueno, pues mirad, ya lo ha reposado 5 minutitos. Mirad qué buena pinta tienen. Así que ahora lo que vamos a hacer es cortar el huevo duro. Vamos a emplatar y le vamos a colocar el huevo por encima de nuestro garbanzo. Y ya tenemos listo nuestro plato de potaje de garbanzo con espinaca y bacalao. Bueno, pues mirad qué buena pinta tiene nuestro garbanzo con bacalao y espinaca. Le he puesto el huevo duro por encima y esto ya está listo para comer. Así que como siempre os digo, os animo a que lo hagáis en casa. Y nada, si no estás suscrito, anímate y suscríbete a mi canal y verás las otras recetas que voy añadiendo. Y dadle a la campanilla y recibirás todas las notificaciones de las recetas nuevas que voy subiendo. Y nada, a todos los que estáis inscritos, un beso muy fuerte y gracias por estar ahí. Y nos vemos en la próxima receta.